¿Cómo funciona Hive? Y dejar los preconceptos porque hay mucha gente que piensa, ah bueno me han dicho que Hive es como una red social, entonces la asemejan a redes sociales convencionales y llegan aquí y se chocan contra reglas que no hay en las redes sociales convencionales, entonces yo diría que eso es lo más importante, buscar información antes de meter la pata. Y lo otro es que obviamente es una blockchain social, la premisa es obviamente ser social, entonces si tú bajes con la mentalidad de voy a crear contenido para sacar dinero, no vas a funcionar, entonces lo ideal es que te abras a que vas a tener que interactuar con los demás usuarios. Para Victoria, ¿qué es el amor? El amor, son tantas cosas, hay veces el no pensar, bueno ni siquiera el no pensar en ti, pero es el poner a la otra persona, no tanto dejarte tú de lado porque suena feo y suena como obsesivo más que todo, pero el tomar en cuenta lo que la otra persona quiere o le gusta y tú tratar de hacer que funcione, no sé cómo explicarlo, es que así a ti no te guste a lo mejor el chocolate y a esa persona le encanta, bueno, voy a hacer el esfuerzo de ver cómo hacer que funcione el que me gusta el chocolate para estar con esa persona, no sé, es difícil de explicar, pero eso es para mí el amor. El amor. ¿Estás enamorada? ¿A qué edad nuestra amiga Victoria dio su primer beso? Y yo salí embarazada, de hecho, una semana antes de entrar en Hive, entonces fue muy, para rematar mi embarazo fue muy así de, ay, no me quiero parar, quiero estar todo el día acostada, me siento mal, no tengo energía, estoy mareada, no sé qué, entonces, como estaba siempre en la casa, siempre en la computadora, pues Hive siempre ha sido como mi lugar de desahogo, de conseguir el dinero, de todo, entonces puedo decir que trabajo en Hive, que mi mayor ingreso ha sido Hive y vivo más de Hive que de mi propia carrera, pero, no sé, soy como más, mientras creces como que vas viendo lo que va pasando y ya vas perdiendo un poquito la fe, podría decirse, entonces no puedo decir que soy atea, pero, no sé, ya no soy tan creyente, o sea, por ejemplo, si tú me preguntas la política de Venezuela, yo no creo que nadie la entienda, o bueno, sí, es muy fácil de entenderla, realmente, no hay nadie que esté velando por los bienes del país, todo el mundo está, es por su propio beneficio, entonces no, no tienes ciencia, la gente dice, no, es complicado, pero si tú te pones a pensarlo, en realidad no es complicado, solamente tú llegas a la posición de poder, es precisamente para tener el poder de beneficiarte a ti, a los tuyos, y ya, no te importa lo demás. ¿Crees que la incorporación de estas tecnologías, de las criptomonedas, como moneda de uso, digamos, con mayor adopción y además en el futuro, ¿crees que puede vislumbrar un futuro, tal vez utópico, en donde las cosas cambien, o lo ves muy mal? A lo mejor muy en el futuro, sobre todo la tecnología blockchain y la descentralización de la economía a nivel del cripto, pero sí le falta mucho, sobre todo por las últimas cosas que han estado pasando, de que es obvio de que si nosotros todavía no buscáramos, sobre todo porque los usuarios independientes buscan aún la centralización, que fue lo que pasó con FTX, que tú puedes tener tus criptos en millones de opciones descentralizadas, controladas por ti, pero aún con todas esas opciones, sigues yendo a entes centralizados como estos, y dejando, aunque se ha dicho mil veces que no dejen sus criptos en exchange, la siguen dejando, entonces creo que la mentalidad del ser humano tiene que ir cambiando, ir viendo, entonces falta mucho todavía para eso. Creo que está comenzando, creo que hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero que al mismo tiempo, dependiendo de cómo la usemos, pueden ser muy malas. La descentralización es el sueño, la descentralización es la meta, pero no llegamos todavía ni siquiera a los talones de la descentralización que necesitamos para en realidad beneficiarnos de ella. No soy experta en Hive, honestamente, aunque he estado mucho tiempo en la plataforma y he ganado un poco de conocimiento, no me considero experta. ¿Qué falta? La facilidad del usuario. Sé que hay muchas personas que piensan que debería ser tan fácil como Facebook, como usar Facebook o cualquiera de estas otras plataformas. Honestamente, cuando tú comenzabas en Facebook, no era fácil tampoco. Tú tenías que ir descubriendo a dónde va cada cosa, pero es que también Facebook es muy básico, no es como que un mundo de oportunidades y facilidades como puede ser Hive. Distribuir a las personas, a los usuarios, a los diferentes lados de Hive que les van a gustar más es lo que deberíamos trabajar más ahorita. Y la descentralización es muy buena, pero es muy mala, sobre todo porque entonces todo el mundo quiere opinar, pero al mismo tiempo como por lo menos un usuario nuevo o un usuario que no esté tan compenetrado con el equipo core o el equipo núcleo que lleva el código de Hive como tal, el que se encarga de por lo menos llevar la página de Hive.io. Entonces, cuando tú eres un usuario más sencillo en ese sentido, tú piensas, pero yo, ¿para qué doy mi opinión si no soy el que hace esa página? Entonces, el compenetrar y ayudar a que las personas entiendan que tú puedes dar opinión, que tú puedes hacer las cosas, que tú no tienes que esperar que otros las hagan por ti, porque tú eres parte de Hive. Entonces, creo que eso es lo que nos falta todavía a nosotros ahorita. Pero Hive es de todos, de todos los que somos Hive, ¿no? O sea, si tú tienes una moneda de Hive, ya Hive es tuya. Entonces, si tienes una cuenta, perdón, entonces tú vas a querer lo mejor para tu cuenta. Mientras más valga la moneda, obviamente mejor para ti, porque obviamente más dinero vas a tener. Entonces, tú no vas a querer que alguien venga y meta la pata y perjudique tu propiedad. Dependiendo de quién de las clases... Bueno, ahorita la mayoría de las clases nos hemos dado cuenta de que las clases por Telegram tienen más audiencia, sobre todo porque los usuarios nuevos no conocen Discord. Cuando tú llegas a Hive conoces Discord y es como que otra cosa que tienes que aprender. Entonces, Telegram es el medio principal, pero se están haciendo multiplataformas ahorita. Por lo menos creo que Natalia también las está transmitiendo para Discord, aunque es muy pocas las personas. Si ya estás en Telegram, las ves por Telegram. Entonces, ahorita están más dedicadas para Telegram. ¿Por qué las damos? Porque metimos mucho la pata y sobre todo en mi caso en particular porque vi que había muchas personas que no son hispanas, que no era que hablaban mal de la comunidad hispana y sobre todo de la venezolana, pero sí habían personas que estaban metiendo mucho la pata de nuestra comunidad y entonces otras llegaban y decían, no, es que esos son, por ejemplo, los venezolanos que siempre están haciendo esto y lo otro. Entonces, a mí me sacaba la piedra que dijeran eso, que fueran tan generales. Porque obviamente no todos los venezolanos somos malos, no todos los hispanos somos malos y no todos los americanos son buenos y no todos los ingleses son buenos. Entonces, mi mamá se molestó conmigo cuando cumplió años mi papá porque yo le hice un post en Instagram que decía, te amo mucho, papá. Y ella, a mí no me has hecho un post en Instagram que diga, te amo. Y claro. Pero sí se lo he dicho. ¡Oh! ¡Hola! Bien, amigos, muy buenos días, buenas noches, buenos mediodía. Depende en qué momento vas a ver este video. Mi nombre es Marcelo Benítez del canal Palabras 1. Estamos nuevamente aquí en la plataforma Hype creando contenidos. Y como siempre digo, conociendo a las personas detrás del personaje. Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Muchos Hybers me lo han pedido. Quieren conocerla un poquito más. Y yo también, en lo particular, quiero conocerlo un poquito más. Ella es mamá, es abogada, o sea que sabe mucho de derechos, de leyes. Es amante del chocolate, fotógrafa amateur, y entre otras cosas, infinidades de cosas que ella sabe y hace en la plataforma de Hype. Se llama Victoria, del canal Victoria BSB. Y ahora le vamos a preguntar por qué el nombre. Bienvenida, amiga, y gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti por invitarme. Perfecto, perfecto. ¿Por qué Victoria BSB? Primero que nada, quiero comenzar diciendo que esta introducción me ha hecho pensar y reevaluar mi bio. Debo cambiarla. Sobre todo eso de fotógrafa amateur, porque no. No va, no va. No, lo quise, lo quise intentar, pero no, no soy, no soy fotógrafa para nada. Victoria BSB. Todo el mundo siempre se burla, pero a mí me parece que, bueno, a lo mejor porque soy fan, y para mí es un poquito obvio, pero el Victoria BSB, el BSB, es por los Bastriz Boys. Ah, los Bastriz Boys. Ah, una banda, una banda de los noventas. Exacto, sí. Entonces, bueno, siempre he sido fan, y ese siempre ha sido mi usuario. Yo, de hecho, creé Twitter por ellos, y ese era mi usuario en Twitter, y entonces es como que, o era ese, o mi otro, mi otro amor así particular que siempre creé usuarios con, con referencia a ellos, era Harry Potter. Entonces la otra opción era Victoria Potter. Victoria, o si no, Victoria HP, ahí hubiese estado buenísimo por Hype Power y por Harry Potter. Sí, pero no, entonces dije, bueno, vamos a crearlo igual que el de Twitter, y como en Hype no se pueden cambiar los usuarios, dije, tengo que casarme con este usuario por siempre, entonces BSB. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bien, vamos a arrancar conociendo un poquito más a Victoria. Lo primero que queremos saber, Victoria, es cómo llegaste a Hype, y desde hace cuánto tiempo. Ya voy, ahorita en enero cumplo cinco años, llegué a Hype, como casi todo el mundo llega a Hype, porque alguien me dijo, y de hecho alguien me dijo, ese alguien es mi cuñado, el hermano de mi esposo, él me dice, no, bueno, se lo dijo a él, en realidad, que había una página, que tú podías hacer dinero publicando contenido, y venezolano al fin y al cabo, obviamente, y en la situación en la que estábamos hace cinco años, más todavía. Exacto. Entonces, ah, bueno, voy a intentarlo. Y así llegué a Hype, no sabía nada de blockchain, sí sabía de publicar contenido, más que todo por cosas básicas como MySpace, como Blogger de Google, y esas cosas así, pero obviamente nada como en Hype. Perfecto, pero ya el lenguaje HTML, ¿vos lo sabías antes de ingresar a Hype o lo aprendiste? A mí siempre me ha gustado la computación, y me había gustado, sobre todo WordPress, me había estado como que tratando de crear una página web, pero de esas básicas, pues, de esas de perfiles así de WordPress. Ajá. Entonces, había visto cómo era, pero nunca lo había, porque en WordPress tú simplemente clicleas las opciones, colocas, y no es como que tienes que en realidad escribir en HTML. Exacto. Entonces, aunque lo había visto, no lo había usado, y me costó bastante al principio aprendérmelo. Bueno, no me los he aprendido todavía, pero saber cómo usarlos bien, los códigos de Markdown. Bueno, exactamente. Bien, bien, queremos saber las cosas que prácticamente no conocemos de ti en la plataforma, o algunos, sobre todo los nuevos usuarios. Por ejemplo, ¿de dónde eres? O sea, ¿de qué país sos? ¿Tu lugar de origen? ¿Dónde estás residiendo ahora? Me gustaría conocer un poquito eso. Yo soy de Venezuela, como casi todos los Hybers, porque aunque tú, por lo menos, tú no eres de Venezuela, pero ya eres casi venezolano, todos los adoptamos. Yo soy de, bueno, yo nací en Caracas, que es la capital, pero me crié casi que toda mi vida en la ciudad de Valencia, pero ahorita estoy en Yumanji, así le digo yo, este es un pueblito por acá, votado de Venezuela, que se llama, no me preguntes por qué, porque no tengo ni idea de por qué se llama así, pero el Tigrito. Así le dicen, en realidad se llama San José de Guanipa, pero sí, le dicen el Tigrito. Y, nada, soy de por acá, estoy lejísimos de todo. Perfecto, ¿y eso es estado de Valencia? No, yo vivía en el estado de Valencia, esto es el estado de Anzuategui. Anzuategui, ah, perfecto. Y estoy como a siete horas de mi casa. De origen, perfecto, perfecto. Bien, Victoria, ¿cómo está conformada tu familia? Tenés, y sé que tenés hijos, estás casada, estás divorciada, estás en pareja, tus hermanos, tenés hermanos, tus padres viven, ¿dónde viven? Contame un poquito de eso. Bueno, mis padres sí, ambos viven, gracias a Dios. Los dos son colombianos, así que en parte yo soy más colombiana que venezolana, pero, bueno, entonces toda mi familia es colombiana, los únicos venezolanos somos los hijos, ¿no? Tengo siete hermanos, tengo que sacar la cuenta porque cada año apareció una mujer. Siete, sí, creo que somos siete, estoy dejando a alguien por fuera. Por mi papá, por mi mamá sí somos nada más dos. No estoy casada, le digo esposo porque, no sé, ya como que me acostumbré a aceptar que todo el mundo le dice, me dice, ay, pero es que es tu esposo, porque obviamente ya tenemos casi diez años de relación, tenemos un hijo juntos, vivimos juntos, es como raro decirle novio, pero no me he casado, así que no sé si se merece ese título, es mi novio. Y tengo un solo hijo, que vale como por diez, tremendísimo. Y es un varoncito, sí. Perfecto, perfecto, Victoria. ¿Cómo es el lugar donde vivís? Si un día pasamos por ahí y queremos conocer, vos seguramente decís que es un polvito chiquito y demás, pero hay veces que las personas de las grandes urbes quieren un poquito de relax, un poquito de paz, un poquito de campo, de caballos, de hacer las arepas más tradicionales. ¿Cómo es el lugar donde vivís? ¿Qué maravillas tiene? Bueno, yo creo que eso es, aunque sí hay campo así con caballos y todo eso cerca de acá, no es tan pueblo en ese sentido, es más pueblo por lo chiquito que es y por las pocas opciones que tienes o que te encuentras en él. Sobre todo, por ejemplo, ahorita tengo el internet, tengo internet desde hace como tres meses ya, creo que voy para tres meses, pero a mí me costó un mundo conseguir un servicio de internet aquí, que no fuera el del gobierno, pero aquí no llegaba el internet satelital, ni de fibra óptica, ni nada así, así que es ese tipo de pueblo. Sí tiene, es llano, así que sí hay bastantes fincas y bastantes casas así campestres, pero la zona en la que yo estoy ubicada es más ciudad, aunque las personas de la ciudad no la llamarían ciudad, pero es más que todo por lo chiquito, es lo chiquito y las pocas opciones, que es más pueblo que ciudad. Perfecto. ¿Tiene playas? No. O sea, la más cercana está a dos horas más o menos, no está tan lejos, pero yo estaba acostumbrada en Valencia, la playa más cercana me queda a menos de una hora, así que... Claro, claro, mucho. Sí, eso seguramente extrañas. ¿Y de qué vive el pueblo donde vos estás residiendo ahora? ¿Cuál es el ingreso principal? ¿Es un pueblo petrolero, más agrícola, más ganadero? ¿De qué viven la mayoría de las personas? ¿O es más bien comercial? ¿Es un pueblo de paso? Bueno, ellos son... Y creo que con eso tiene que ver con el nombre también. También es un pueblo que fue creado por la compañía de petróleo, porque aquí hay obviamente pozos petroleros y creo que el primer pozo que fue creado aquí se llamaba El Tigre, que es la ciudad que está al lado de esta. Y el segundo pozo creo que es El Tigrito, y por eso es que este se llama El Tigrito. Ah, sí. Entonces, la empresa de nosotros, la Nacional de Petróleos, que se llama Petróleos de Venezuela, es la principal aquí en el sector, y entonces la mayoría, por no decir que... Yo diría que como el 80% de la población de aquí trabaja en Petróleos de Venezuela. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a salir un poquito sobre el tema, porque ya que nombraste al petróleo y demás, me surge la pregunta que a mí siempre me llama mucho la atención cuando las halago, y tiene que ver con si el petróleo es una bendición o es una maldición para Venezuela. ¿Cómo lo ves vos, Victoria? Dependiendo de la época en la que lo preguntes, pudo haber sido una bendición. Ahorita es una maldición, pero viviendo sobre todo en este pueblo en el que la mayoría, como te dije, trabaja para la empresa de petróleo. Aquí, antes era otro nivel, era otra cosa, o sea, ellos tenían demasiados beneficios. Hasta las personas más bajas de nivel en la empresa contaban con, no solamente a nivel salarial, sino en todos los beneficios extra, como casa, como que te llegaban paquetes mensuales de hasta ropa, o sea, era muy buena esa situación, pero diría yo que desde que murió Chávez para acá, que es como siete años ya casi, la situación no ha sido la mejor, entonces obviamente, si hubieras preguntado antes, diría que era una bendición, porque obviamente todo el mundo se beneficiaba del petróleo, pero ahora no, ahora es obviamente una maldición porque todo lo que Venezuela está pasando es precisamente por la corrupción que ha causado el ser el país más rico de petróleo. Exacto, exacto, exacto. Bien, 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 vamos a conocer un poquito más de Victoria. Victoria, vos sos abogada. Me gustaría saber cuáles son tus ingresos principales. ¿Hive o tal vez tu trabajo particular como abogada? ¿De qué vive Victoria? ¿Cómo paga la luz, el alquiler, el wifi, todas esas cositas? ¿La nevera? De hecho, la compré por Hive, la nevera. Eso es un post que debería estar saliendo ya el mes que viene. Vale, yo soy abogada, yo me gradué en el 2017, y yo me gradué en el 2017, que fue una época un poquito loca para Venezuela. Sí, totalmente. Cuando tú estás recién grabado, es difícil, sobre todo de abogado, porque tú ves cosas en, tú ves en clases el cómo debe ser, y no cómo es realmente. Entonces, para ganar la experiencia tienes que o haber hecho una muy buena pasantía, o comenzar, incluso mientras estás, que ese es uno de los consejos más que deberían darle a todos los estudiantes de Derecho, aquí en Venezuela sobre todo, que si estás estudiando Derecho, empieces a buscar trabajo desde que estás en la universidad de Neyos, para que ganes experiencia. Yo no trabajaba con nada que tuviera que ver con Derecho, yo trabajaba en banco, entonces no gané esa experiencia antes de graduarme, me hice mi pasantía, fue con la Embajada de Colombia, con el Departamento Legal de ellos, entonces la poca experiencia que tengo, de hecho, fue por eso. Y cuando me gradué, tú cuando te gradúas de abogado aquí, tú eres un abogado general, no tienes como que una especialización, que en otros países sí se da inmediatamente apenas te gradúas, pero aquí tienes que hacer una especialización. Yo podría decirte que trabajo como abogada, más que todo redactando documentos, o realizando algunos trámites legales, pero después salí embarazada. Entonces eso me centró en la casa, entonces no he ejercido la carrera como debería. Y yo salí embarazada, de hecho, una semana antes de entrar en Hive, entonces fue muy, para rematar mi embarazo, fue muy así de, ay, no me quiero parar, quiero estar todo el día acostada, me siento mal, no tengo energía, estoy mareada, no sé qué. Entonces, como estaba siempre en la casa, siempre en la computadora, pues Hive siempre ha sido como mi lugar de desahogo, de conseguir el dinero, de todo. Entonces, puedo decir que trabajo en Hive, que mi mayor ingreso ha sido Hive, y vivo más de Hive que de mi propia carrera. Sí he hecho, en este año creo que he hecho dos documentos y es mucho. Entonces, no he podido retomar mi carrera como he querido también, porque tenía el niño chiquito, ahorita ya está más grande, entonces ya voy a ver si puedo retomarla nuevamente. Pero, Hive es mi mayor ingreso. ¿Cuánto hago al mes? Da igual, eso no sé, no queremos saber, porque deben ser millones. No, sí, claro. Victoria, Victoria, ¿y por qué elegiste abogacía? O sea, ¿es por mandato familiar? ¿A vos te encanta el derecho? ¿Te gusta ayudar a las personas? ¿Te gusta lo correcto? ¿Por qué? Yo creo que las personas que quieran, sobre todo en Venezuela, y con lo corrupto que es las leyes aquí, bueno, no las leyes, pero el sistema judicial, si tú quieres ayudar a las personas, no es la carrera que deberías, no es la carrera. Yo escogí derecho porque, en realidad, porque no pude entrar en medicina, que era la carrera que quería, y porque me gustaba, me gustaba las materias, cuando vi el pensum, me gustaban todas las materias que iba a ver, me gustaba el hecho de ser abogada y el trabajo que me iba a corresponder, pero es más que todo, porque me gustan las materias, me gustan las leyes, me gusta leer mucho, entonces tenía más que todo que ver con eso, que por ayudar a las personas, yo creo que las personas que estudian derecho no es tanto por ayudar, también porque me gusta pelear y llevar la contraria a todo el mundo. Es más por eso. Sí, el ayudar a las personas hubiera sido más medicina, pero para entrar en medicina aquí es muy difícil, entonces no pude. Bien, bien. Victoria, me gustaría saber si tienes algún talento que la plataforma Hype no conoce de ti. Algo que vos haces, cantás, pintás, bailás, no sé, haces algún talento que nosotros no conocemos de vos. Me gustaría saber a mí también, porque no creo. No soy para nada creativa, en el sentido de que no sé cantar, no sé pintar, no sé nada de eso. No sé, soy muy básica, no tengo ningún talento especial. ¿Música escuchás? Me encanta la música, pero no sé cantar, ni tocar ningún instrumento. A lo mejor también porque no, cuando era chiquita no tuve la... Mi mamá no me llevaba a esos cursos, mis cursos eran de computación, inglés, entonces no... Qué bueno, qué bueno eso, por un lado también, abre muchas puertas en el futuro. ¿Y qué música más escuchás? ¿Música clásica, rock, vallenato, música colombiana? Yo soy muy... Es muy gracioso, porque soy muy pop. O sea, me gusta la variedad. Voy a escuchar... No voy a decir que me gusta el vallenato. Puedo que escuche una o dos canciones vallenato, pero no es que... Me muero por ellas. De música clásica, dependiendo de lo que esté haciendo. De los demás géneros, dependiendo del humor, ¿no? Entonces no es como que me centro en un género en particular, pero diría que la música que más escucho es pop. Perfecto, perfecto. ¿Y en qué momento escuchás? Porque nosotros como creadores de contenidos estamos todo el tiempo en el Discord, en el Telegram, en creando contenido, concentrado en traducir. Debe ser que los hombres somos muy básicos, porque yo no puedo prestar atención a dos cosas. Entonces, ¿o pongo música o hago lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo haces vos? Dependiendo de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo un cover para mi... un banner para mi post, o estoy trabajando en alguna edición así de una imagen, una cosa, puedo tener la música. Pero si estoy redactando, siento que no pienso, si estoy escuchando la canción, sobre todo si es una canción que me gusta, entonces estoy como que tarareándola y no me concentro. Ya, vamos a darle pausa, escribo, y después ahí sí le doy play otra vez. Perfecto, perfecto. Victoria, ¿cómo es en la cocina? Vos sos mamá, seguramente. La cocina básica lo debes manejar, pero pe a pa. Pero esa comida que cuando vas a la casa de Victoria, dices, guau, qué rico que le sale a Victoria esa comida. Yo diría que más que por mamá, fue por mi relación, de que, no sé, cuando tú estás en una relación y quieres, ay, quiero hacerle algo rico a él. Yo no cocinaba. En mi casa cocinaba, era mi mamá. Entonces, cuando empecé con mi novio, era, ay, él está trabajando, le voy a hacer algo rico, voy a inventar, voy a... Entonces, siempre buscaba recetas y trataba. Yo sé hacer cualquier cosa con una receta. Por sí solo, me sale muy bien el pollo al horno, que es muy básico. Pero no soy muy creativa en cuanto a la cocina, sino que más me sigo por las recetas. Prefiero hacerlo por las recetas. Victoria, ¿y esas comidas que te generan una conexión con tu mamá o con tu papá? Por ejemplo, ahora venimos, estamos en próximas afectividades y las hallacas están en todas las mesas venezolanas. Eso queremos que así tiene que ser. ¿Sabés hacer hallacas, por ejemplo, o esa comida que te conecta con tu pasado, cuando era niña? Bueno, aprendí a hacer hallacas por mi novio, porque, como te dije, como mis papás son colombianos, no era como que la costumbre comer hallacas en mi casa. Ah, claro, tenés razón. Entonces comprábamos las hallacas, pero se las comían más mi mamá y mi hermana, porque a mí no, soy una venezolana muy rara, pero a mí no me gustan las hallacas mucho. Ajá. Ellos no pueden vivir sin las hallacas aquí, yo no puedo vivir sin el pernil, entonces ahora lo que hacemos es que mezclamos las dos. Colucionar, colucionar. Exacto. Perfecto, perfecto. Victoria cuida su salud, o sea, hace deporte, sale a caminar, toma mucha agua, come frutas. ¿Cree que es importante la salud física? Sí, creo que es importante, y antes de tener a mi bebé, creo que estaba como que en la mejor, en el mejor momento de mi cuerpo, creo que también eso ayudó a que saliera embarazada muy rápido. Ajá. Y después cuando tuve a mi bebé, el darle pecho me hizo llegar a la talla más baja que he estado en mi vida, parecía una calavera, estaba súper flaca, porque la lactancia materna te causa eso. Ajá. Entonces yo como que me confié, en que, bueno, la lactancia me ayuda a estar flaca. Ajá, claro. Y llega un punto en el que la lactancia ya no hace eso. Entonces ahora más bien he estado, tengo que bajar de peso porque tengo kilos de más, y no kilos de más de que, ay, bueno, no importa, sino de que en verdad ya estoy exagerando, ¿no? Entonces ahorita lo que pasa es que también aquí no tengo en dónde salir y hacer ejercicios así mucho, entonces se me ha complicado eso, y como estoy todo el día sentada en la computadora o con el niño, es como que más difícil cuidar la alimentación también, ¿no? Exacto. Entonces ahorita que está él en actividades físicas, estoy aprovechando yo de volver a ser un poquito más activa y caminar. Exacto. Pero sí es importante. Sí, sí. Yo creo que también tiene que ver un poquito con cambiar los hábitos. Yo ayer, por ejemplo, tenía que ir al odontólogo, iba a ir en el auto, en la camioneta, y no me arrancó, porque es un auto viejito, no me arrancó. ¿Qué hice? Agarré la bicicleta, le dije, voy a llegar media hora más tarde, y me fui en bicicleta. Y mientras iba pensando, digo, a veces es simplemente un cambio de hábito para incorporar un poquito de actividad física en nuestras vidas, digamos. Pero bueno, la idea es hablar de Victoria, no de palabras. Victoria, ¿y cómo cuidas tu salud mental? Si es que crees que es importante cuidarla. Sí creo que es importante cuidarla. Es que lo que pasa es que no, yo no sé, hay veces uno no se da cuenta de que sufre de algo, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que me pasa a mí, pero yo siento que gracias a Dios no he tenido problemas a nivel mental. Obviamente, por lo menos ahorita llevo, no sé, casi dos meses sin publicar realmente en Hive, más allá de mis reportes de curación y los reportes que hago para las comunidades que llevo, o los concursos que hago para esas comunidades, pero he estado como, no es deprimida, pero así como falta de energía mental de sentarme a hacer un post. Entonces creo que ese es como que mi mayor, así como que me he dado cuenta de que, conchale, ¿qué me está pasando? Que no tengo la energía para eso, pero gracias a Dios no he sido, por lo menos cuando estaba embarazada, sí también me sentí así muy baja de energía, pero no estaba así, y cuando nació mi hijo, que era toda una lloradera, porque, ay, ya no estoy embarazada, ya antes lo odiaba, pero ahora lo extraño. Pero no he sido así como de deprimirme ni nada así, y entonces como que no le paro tanto a mi propia enfermedad, a mi propia mente. Pero por lo menos mi mamá ahorita sí está pasando por una depresión, entonces sí es como que, y sobre todo y también con mi hijo, que he leído mucho al respecto de cómo tratar de cuidar su propia salud mental, para cuidarlo, porque obviamente yo no sé qué pueda pasar por la cabeza de él, y estando tan chiquito, entonces sí me importa, pero siento que yo la he descuidado en mí, porque no he sentido que, a lo mejor sí estoy afectada y soy muy loca, pero no le paro tanto en mí. No somos conscientes. Exacto. Yo creo, Victoria, que nos faltan vacaciones. Tomamos todo el mes de enero, aunque sea 15 días, 20 días, vacaciones, sin internet, sin comunidades, sin nada, y estar, yo creo que es como un reset, ¿viste? En las computadoras. Nos falta eso, me parece. Bien, Victoria tiene el hábito de la lectura. Dijiste que te encantó leer siempre. A mí me encanta leer. Mi problema es que cuando me, a mí me gustan mucho más que todo los libros con historia, ficción, que tengan acción, que tengan algo, bueno, me gusta Harry Potter, ese tipo de libros, o sea, que sean de historias, no me gustan las autoayudas, puede que lea una biografía, pero tiene que ser de historias, ¿no? Entonces sí, me gusta mucho leer ese tipo de libros. Ese libro, obviamente, sacando Harry Potter, que es obvio que te encanta, ¿es el libro que recomendaría a todos los hibers que tienen que leer? Cien años de soledad. Ah, de Gabriel García Márquez, qué lindo libro. Sí, es mi favorito. Victoria, ¿sos una persona espiritual? ¿Crees en Dios? ¿Leíste alguna vez la Biblia? ¿Tenés alguna relación? ¿O sos atea? ¿No le das importancia a eso? ¿Cómo sos? Bueno, yo fui criada en una casa católica y estudié toda mi, desde primaria hasta bachillerato, en un colegio católico, Fea Alegría se llama. Entonces, todo lo que es la fe católica fue como que muy establecido en mí, sobre todo por el colegio. Pero, no sé, soy como más, mientras creces como que vas viendo lo que va pasando y ya vas perdiendo un poquito la fe, podría decirse. Entonces, no puedo decir que soy atea, pero, no sé, ya no soy tan creyente como antes. Exacto. Uno cuando va adquiriendo conocimiento va cuestionándose más las cosas, ¿no? Pero, más allá de eso, a mí me pasa exactamente igual que a vos, pero más allá de eso, yo siento que hay algo superior, porque por algo es como que el ser humano es distinto a la demás raza, ¿no? Y de ahí la pregunta, ¿dónde crees, si es que crees que existe, ¿dónde crees que encontramos a Dios? En los animales. Ajá. Porque son los seres más puros, ellos no tienen la maldad, no actúan como según la Biblia, dice que deberían actuar, que es simplemente vivir su vida tranquila, normal, sin hacerle daño a, bueno, excepto los delfines y las orcas, pero lo ideal, que de hecho, como son los animales más, que tienen más parecido a la inteligencia humana, entonces tú ves que ya están comportándose de forma mala. Sí. Entonces, diría yo que los animales es en donde se puede ver más eso. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema, pero siguiendo en el conocimiento sobre los pensamientos de Victoria, me gustaría hablar un poquito de política, Victoria, a nivel global, a nivel global y a nivel particular en tu país. ¿Cómo, qué percepción tenés en la actualidad de este tema? Sin palabras. Sí. Porque, o sea, por ejemplo, si tú me preguntas la política de Venezuela, es, yo no creo que nadie la entienda, o bueno, sí, es muy fácil de entenderla, realmente. no hay nadie que esté velando por los bienes del país, todo el mundo está, es por su propio beneficio, entonces no, no tienes ciencia, la gente dice, no, es complicado, pero si tú te pones a pensarlo, en realidad no es complicado, solamente tú llegas a la posición de poder, es precisamente para tener el poder de beneficiarte a ti, a los tuyos, y ya, no te importa lo demás. Entonces, eso es lo que básicamente yo veo de la política, no, no tienen ciencia, todos ellos están, o están buscando esos cargos es precisamente para eso, y a nivel mundial es exactamente igual, o sea, hay variedades, a lo mejor algunos no son tan obvios, y tratan de poner los beneficios de su comunidad, o de su país por delante un poquito, o no ser tan obvios, por ejemplo, como los de Venezuela, que en realidad son demasiado obvios, pero diría yo que todos los políticos son iguales, o sea, tú llegas a eso no precisamente porque quieras ayudar a los demás, sino por tu beneficio propio. No somos especialistas, pero de acuerdo a tu creencia o a tus convicciones, ¿crees, digamos, en que puede mejorar esto o siempre va a ser para peor? Por ejemplo, ahora vamos a empezar a hablar sobre blockchain y demás, ¿crees que la incorporación de estas tecnologías, de las criptomonedas, como moneda de uso, digamos, con mayor adopción y demás en el futuro, ¿crees que puede vislumbrar un futuro, tal vez utópico, en donde las cosas cambien, o lo ves muy mal? A lo mejor muy en el futuro, sobre todo la tecnología blockchain y la descentralización de la economía a nivel del cripto, pero sí le falta mucho, sobre todo por las últimas cosas que han estado pasando de que es obvio de que si nosotros todavía no buscáramos, sobre todo porque los usuarios independientes buscan aún la centralización, que fue lo que pasó con FTX, que tú puedes tener tus criptos en millones de opciones descentralizadas, controladas por ti, pero aún con todas esas opciones sigues yendo a entes centralizados como estos y dejando, aunque se ha dicho mil veces que no dejen suscriptos en exchange, la siguen dejando, entonces, creo que la mentalidad del ser humano tiene que ir cambiando, ir viendo, entonces, falta mucho todavía para eso. Perfecto, perfecto. Bien, vamos a entrarte lleno a lo que es la tecnología y demás, me gustaría que me cuentes tu percepción sobre la descentralización y qué tiene que ver eso en este momento en tu vida en particular, ¿cómo lo vivís vos? ¿crees que es un cambio disruptivo? ¿crees que es una burbuja? ¿crees que es el futuro? ¿qué pensás sobre la tecnología en sí? Más allá de las cripto, porque la tecnología trae de la mano muchas cosas. Creo que está comenzando. Creo que hay muchas cosas por mejorar, hay muchas cosas que pueden ser muy buenas, pero que al mismo tiempo, dependiendo de cómo la usemos, pueden ser muy malas. La descentralización es el sueño, la descentralización es la meta, pero no llegamos todavía ni siquiera a los talones de la descentralización que necesitamos para en realidad beneficiarnos de ella. Bien, amigos, seguimos, seguimos, seguimos charlando con nuestra amiga Victoria, estamos conociendo un poquito más sobre ella y vamos a entrar diciendo lo que tiene que ver con la plataforma Hype. Primero quiero que me definas con tus palabras, Victoria, ¿qué es Hype? Yo soy mala, o sea, yo doy clases desde hace como, ya vamos para casi tres años y yo sé dar el concepto en la clase pero cuando alguien me pregunta en la calle qué es Hype me quedo en blanco, el otro día estábamos hablando y hecho Eddie Espino hizo un post al respecto de que tienes que explicar Hype de forma fácil y que alguien lo entienda pero entonces mi primer instinto siempre que me dicen qué es Hype y entonces yo es decir es una blockchain pero entonces mucha gente no sabe qué es una blockchain entonces siempre me quedo así como que ¿cómo explico qué es una blockchain de forma fácil que alguien me entienda que no piensa que estoy loca que no se aburra que no suene muy largo entonces ¿qué es Hype? una blockchain si tú quieres saber qué es una blockchain entonces ahí sí me tienes que preguntar porque es complicado yo por ejemplo lo hago de una manera un poco más sencilla más básica obviamente porque no tengo tanto conocimiento le digo es una red social igual que YouTube igual que Facebook igual que WhatsApp nada más que acá puedes monetizar tus pasiones tus habilidades y demás pero yo lo hago de esa manera para que puedan hacer un paralelo mental diciendo ah es una red social Hype lo que pasa es que ese concepto es muy bueno para un lado de Hype pero no lo es todo entonces como que y creo que también ese es el problema cuando sabes todos los beneficios que puede ofrecer Hype que a lo mejor ese concepto le sirve a ciertos usuarios pero si lo que buscas son inversores o personas que a lo mejor no van a crear contenido entonces decir que es una red social no van a pensar ah bueno me atrae entonces es difícil explicar Hype perfecto perfecto bien sabemos que Hype es un mundo de posibilidades que es amplio que es enorme que es complejo tiene muchas posibilidades pero me gustaría que me hables Victoria vos que tenés mucha experiencia de los contra de esas cosas que faltan de esas cosas que podemos hacer para que sea más masivo más fácil de explicar como estábamos hablando recién sobre eso ¿qué falta? no soy experta en Hype honestamente aunque he estado mucho tiempo en la plataforma y he ganado un poco de conocimiento no me considero experta ¿qué falta? la facilidad del usuario sé que hay muchas personas que piensan que debería ser tan fácil como Facebook como usar Facebook o cualquiera de estas otras plataformas honestamente cuando tú comenzabas en Facebook no era fácil tampoco tú tenías que ir descubriendo a dónde va cada cosa pero es que también Facebook es muy básico no es como que un mundo de oportunidades y facilidades como puede ser Hype entonces creo que cuando tú entras por lo menos sobre todo en nuestra página principal que es Hype.io debería haber como que tú eres creador de contenido vete por aquí que aquí te vamos a mostrar todos los tutoriales tú eres desarrollador vete por aquí que aquí están todas las opciones que tú eres inversora estas son las opciones que te van a convenir a ti entonces creo que el distribuir a las personas a los usuarios a los diferentes lados de Hype que les van a gustar más es lo que deberíamos trabajar más ahorita y la descentralización es muy buena pero es muy mala sobre todo porque entonces todo el mundo quiere opinar pero al mismo tiempo como por lo menos un usuario nuevo o un usuario que no esté tan compenetrado con el equipo core o el equipo núcleo que lleva el código de Hype como tal el que se encarga de por lo menos llevar la página de Hype.io entonces cuando tú eres un usuario más sencillo en ese sentido tú piensas ay pero yo para que doy mi opinión si no soy el que el que hace esa página entonces el compenetrar y ayudar a que las personas entiendan que tú puedes dar opinión que tú puedes hacer las cosas que tú no tienes que esperar que otros las hagan por ti porque tú eres parte de Hype entonces creo que eso es lo que nos falta todavía nosotros ahorita perfecto Hype está preparado para el ingreso masivo de usuarios en el caso de que suceda o eso va a ser de manera orgánica honestamente yo diría que no tanto ahorita sobre todo por el problema de las cuentas que no son tan fáciles de crear porque no hay tantas sobre todo gratis entonces hay veces los servicios se quedan sin tickets para crear cuentas gratis y el usuario hay veces pierde la paciencia por eso porque entonces tú intentas crear la cuenta y a lo mejor tú te acostumbras por lo menos yo me acuerdo de cuando yo creé mi Gmail tenía que ser por invitación entonces tenías que esperar que te mandara la invitación después que te la crean la cuestión igual Facebook también yo lo creé con invitación entonces a lo mejor tú te puedes esperar un tiempo pero si tú quieres yo me acuerdo cuando yo quería Facebook yo quería Facebook y que me mandaran la invitación entonces yo conseguí que me la mandaran pero si yo no soy un usuario que me guste tanto que es lo que pasa ahorita con Hive que hay usuarios que sí que quieren que no importa cómo hago para conseguir mi cuenta pero si tú llegas a una página intentas crear la cuenta y no puedes hay usuarios que simplemente van a decir ah no me voy entonces es difícil no creo que estemos preparados por lo menos en lo que finaliza de año a lo mejor el año que viene logra ser más fácil perfecto perfecto bien a mí me gustaría que vos me des dos o tres tips para los nuevos usuarios que en este momento están viendo esta entrevista ya vamos más casi una hora y quieren saber dos o tres tips que tienen que hacer para no cometer esos errores básicos que uno cuando ingresa comete digamos qué le recomendarías vos leer este yo sé que hay muchas personas que no le gusta pero incluso hay a lo mejor ni siquiera es leer sino buscar información y conocer más de la blockchain no solamente de cómo crear post o de cómo interactuar sino de todos los tutoriales que puedas ver antes de incluso antes de crear tu propia cuenta de crear y si ya la creaste bueno antes de publicar tu primer post o antes de ingresar en Hive como tal ver todos los tutoriales buscar los tutoriales que hay creados precisamente para nuevos usuarios para que aprendan cómo funciona Hive y dejar los preconceptos porque hay mucha gente que piensa ah bueno me han dicho que Hive es como una red social entonces la asemejan a redes sociales convencionales y llegan aquí y se chocan contra reglas que no hay en las redes sociales convencionales entonces yo diría que eso es lo más importante buscar información antes de de meter la pata y lo otro es que obviamente es una blockchain social la premisa es obviamente ser social entonces si tú bajes con la mentalidad de voy a crear contenido para sacar dinero no vas a funcionar entonces lo ideal es que te abras a que vas a tener que interactuar con los demás usuarios esos serían los dos principales yo siempre le digo que si Coca-Cola no invierte tanto en publicidad nadie lo tomaría o sea hay que salir a vender el producto y tenemos que vendernos somos un producto cuando una persona llega por primera vez a Hive llega normalmente invitado por una por una persona o sea yo si invito a una persona viene por mi invitación ¿qué responsabilidad tengo que tener yo para con esa persona? porque hay veces que ingresan a mí me dicen por ejemplo pasame el link y le digo no, no, no te puedo pasar el link porque no es así o sea no es una app así pasame el link no, no, no tengo que tenés que venir a casa te voy a explicar más o menos y demás ¿tenemos una responsabilidad nosotros como para proteger el ecosistema cuando traemos invitados? suena muy socialista y sobre todo para los venezolanos que estamos un poquito traumados con el Venezuela ahora es de todos pero Hive es de todos de todos los que somos Hive o sea si tú tienes una moneda de Hive ya Hive es tuya entonces si tienes una cuenta perdón entonces tú vas a querer lo mejor para tu cuenta mientras más valga la moneda obviamente mejor para ti porque obviamente más dinero vas a tener entonces tú no vas a querer que alguien venga y meta la pata y perjudique tu propiedad entonces siempre hay que verlo así o sea Hive es mío y a mí me importa o sea yo me he beneficiado demasiado de Hive como para dejar que alguien más venga y y meta la pata también porque va a perjudicar mi reputación va a perjudicar la reputación de la comunidad sobre todo los hispanos sobre todo los venezolanos entonces de mi parte personal yo no le recomiendo Hive a nadie de los que conozco porque siento que entonces la responsabilidad va a ser sobre mí o sea es distinto para mí por ejemplo si la persona no si es alguien que conocí a lo mejor en algún chat o algo así pero si es mi familia o si son mis amigos yo prefiero ni mencionar Hive porque entonces siento que me va a tocar a mí enseñarlos particularmente y ahorita hay muchas clases que se están dando las de Natalia hay muchas personas creando tutoriales entonces es muy fácil si tú no sabes suficiente de Hive traer a alguien y simplemente lanzarlo para las clases o darle todos los tutoriales y lee pero si deberías asegurarte que la persona tenga el conocimiento o por lo menos encaminarlo hacia obtener el conocimiento no necesariamente tú dárselo pero si deberías hacerlo porque vas a perjudicar tu propia casa y vas a perjudicar también la comunidad exactamente yo siempre digo que también nosotros que tenemos yo tengo cuatro meses cinco meses que somos nuevitos inclusive uno yo creo que nadie sabe al 100% todo el ecosistema entonces tiene la obligación de conectarse a esas clases que son muy didácticas son actualizadas y lo hacen prácticamente adhonor y está buenísimo incorporarse y charlar y escuchar escuchar personas que te cuentan a través de la experiencia porque o sea nada más que o sea yo cometí este error y te estoy invitando a que vos no cometas el error y que hagas tu mejor introducción lo dice la Loreto y eso me encanta a mí por ejemplo bien vamos a seguir charlando sobre Hive me gustaría que soñemos un poquito Victoria me gustaría que cuando el token Hive que puede ser el año que viene dentro de cinco años o cuando suceda valga mucho valga mucho y para Victoria ya el dinero no sea un problema y diga ¿cómo te imaginas esa vida? una vida llena de muchas riquezas una vida en la playa una vida con un carro que no se esté echando a perder cada dos segundos en realidad ese es mi sueño y con casa propia entre comillas porque la casa en la que yo vivo es la casa de mi suegra entonces aunque es propia no es propia entonces casa propia y carro un carro nuevo un carro que no se echa a perder ese es mi sueño lo demás son añadidos que no me importan mucho ¿en el lugar en el lugar donde vivís hace mucho calor? ay es horrible sí 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 pero bueno yo creo que eso 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 vendrá digamos a mí me gustaría que nos aclare un poquito ¿cómo administras los ingresos que vamos adquiriendo en Hive? si haces todo power up si de repente invertís al 20% anual en HBD si delegás a proyectos ¿cómo aconsejas vos a las personas que administren su dinero? o eso es muy particular es muy personal de cada quien es muy muy personal de cada quien y cada quien tiene una una situación financiera distinta entonces siempre va a depender de tu situación financiera yo nada más puedo hablar por mí y por mi situación de mi casa y de mi y de mis finanzas personales porque tú o sea lo recomendable lo ideal sería que tú hicieras tu primer post como 100% power up para que tengas tu propio HP no tengas que depender de delegaciones ni nada pero hay personas que entran en Hive precisamente que no es lo ideal tampoco porque no está garantizado pero hay personas que entran precisamente porque no tienen ni siquiera trabajo entonces como tú le dices a alguien así o que tienen familia que tienen que mantener que coloque su primer post en 100% power up si a lo mejor esa es el primer la primera monedita que va a poder llevar a su casa como sustento no puedes obligarlos ¿no? no le puedes decir tampoco a nadie que no primero porque se ve feo y te van a preguntar ajá pero ¿por qué tengo que meter todo en power up si la idea también es que tú puedas tener libertad financiera y hacer con ella lo que quieras con tu dinero lo que quieras no le puedes decir a alguien que no haga power down que retire de su high power porque es su dinero entonces si ellos quieren hacerlo lo pueden hacer yo hasta hace dos meses creo nunca había hecho un power down nunca yo llegué a tener 11.900 high powers en 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 el total de años que tengo en Hive sin necesidad de inversión solamente obviamente la inversión de mi tiempo y de mi dedicación en crear contenido ¿no? pero porque yo gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener otros ingresos que no han necesitado yo tener que retirar de ahí pero por ejemplo ahorita tuve que hacer el retiro entonces estoy en un full power down que me duele en el alma pero pero tú no no sé o sea dependiendo de las personas hay personas que no necesitan retirar dinero porque a lo mejor incluso tienen otro trabajo pero si tú vives de Hive es muy difícil es muy difícil no no tocar tus monedas entonces va a depender mucho de cada quien y de su situación y lo que puedan hacer y no puedan hacer perfecto perfecto buenísimo para ir cerrando el tema Hive no te quiero atosigar tanto con tantas preguntas de Hive ¿cuál fue la pregunta? es el tema que más me gusta ¿cuál es la pregunta que no te hice sobre Hive que a vos te gustaría contarle a los usuarios que están viendo esta entrevista algo que no te pregunte que se me escapó que no me que me guste hablar de Hive lo que pasa es que lo demás serían las clases eso es un tema muy largo contanos contanos un poquito Victoria ¿de qué se tratan las clases? ¿por qué medio lo dan? ¿por qué plataforma? ¿qué días? dependiendo de quién de las clases bueno ahorita la mayoría de las clases nos hemos dado cuenta de que las clases por Telegram tienen más audiencia sobre todo porque los usuarios nuevos no conocen Discord que cuando tú llegas a Hive conoces Discord y es como que otra cosa que tienes que aprender entonces Telegram es el medio principal pero se están haciendo multiplataformas ahorita por lo menos creo que Natalia también las está transmitiendo para Discord aunque es muy pocas las personas si ya estás en Telegram las ves por Telegram entonces ahorita están más dedicadas para Telegram ¿por qué las damos? porque metimos mucho la pata y sobre todo en mi caso en particular porque vi que había muchas personas que no son hispanas que no era que hablaban mal de la comunidad hispana pero y sobre todo de la venezolana pero sí habían personas que estaban metiendo mucho la pata de nuestra comunidad y entonces otras llegaban y decían no es que esos son por ejemplo los venezolanos que siempre están haciendo esto y lo otro entonces a mí me sacaba la piedra que dijeran eso que fueran tan generales porque obviamente no todos los venezolanos somos malos no todos los hispanos somos malos y no todos los americanos son buenos y no todos los ingleses son buenos entonces el querer que la comunidad no meta sobre todo porque había muchos que estaban metiendo la pata porque no tenían el conocimiento entonces por eso fue que nacieron las clases y para compartir un poquito lo que sabemos que no es mucho pero bien vamos a seguir en el último tramo de la entrevista y vamos a conocer vamos a hacerle preguntas un poco más random como decimos en Argentina un poco más relajadas y demás ¿tenés algún tipo de tabúes sobre distintos temas que no podemos charlar Victoria? yo creo que no diría que no perfecto perfecto me gustaría saber me gustaría saber Victoria ese lugar en el mundo que te gustaría conocer Europa 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 sí cualquier país de Europa pero sobre todo Islandia un clima y un panorama completamente distinto a Latinoamérica me gustaría mucho eso ¿pero qué es lo que más te atrae de un lugar para visitar la comida el paisaje la cultura saber cómo viven cómo se puede mejorar como sociedad ¿qué es lo que te atrae de un lugar para poder tomar la decisión de ir? antes de ser mamá me atraía mucho la cultura la comida la aventura y tal vez como te dije conocer paisajes que a lo mejor aquí no los he visto ahora que soy mamá me atrae mucho las cosas que mi hijo pueda disfrutar entonces no me veo yendo por ejemplo a una parte que no que a él no le vaya a gustar o que a él no le vaya a interesar o que se vaya a aburrir porque sé que entonces eso obviamente va a arruinar mi viaje entonces cosas que a él le puedan llamar la atención que haya como él está pequeño él tiene cuatro años apenas que hayan partes que él porque por lo menos a lo mejor a mí me va a parecer bello y hermoso ver no sé un río correr y él me va a decir así como que ajá pero no me puedo meter porque está congelado no le va a gustar entonces eso afecta ahorita mi visión de hacia dónde quiero viajar cuando tenga la oportunidad perfecto perfecto que va a suceder para Victoria ¿qué es el amor? el amor son tantas cosas este es el hay veces el no pens bueno ni siquiera el no pensar en ti pero es el poner a la otra persona no no tanto dejarte tú de lado porque suena feo y suena como obsesivo más que todo pero el tomar en cuenta lo que la otra persona quiere o le gusta y tú tratar de hacer que funcione no sé cómo explicarlo es que así a ti no te guste a lo mejor el chocolate y a esa persona le encanta bueno voy a hacer el esfuerzo de ver cómo hacer que funcione el que me gusta el chocolate para estar con esa persona no sé es difícil de explicar pero eso es para mí el amor el amor ¿estás enamorada? bueno tengo me mudé de ciudad para un pueblo que no me gusta no pensaba no pensaba no pensaba en ser mamá y ahora soy mamá diría que sí si no entonces es una locura todo lo que he hecho pero sí y el amor también tiene que ver hay distintos amores ¿no? porque recién cuando me contabas el lugar donde ibas a viajar elegiste un lugar pensando en tu hijo sí o sea es distinto el amor de madre que el de pareja obviamente pero y sobre todo cuando porque obviamente hay parejas que no no son las mismas los mismos padres de los hijos que puedas tener ¿no? pero en este caso como obviamente mi pareja es el papá de mi hijo es distinto la el sentimiento cuando tú los ves a ellos juntos y y eso te es es hermoso es hermoso es inexplicable ¿a qué edad nuestra amiga Victoria dio su primer beso? ¿veintiséis? ¿veinticinco? ¿veintiséis años? con mi novio actual ¿en serio? sí yo soy muy tímida en persona entonces no mentira creo que tuve un beso como por allá por primer grado creo pero no lo recuerdo muy bien así que no fue muy memorable pero del resto sí no tuve novio sino hasta mi novio actual que fue con el que me casé así que fue muy bueno no me casé pues pero me puse a vivir con él entonces sí soy muy muy tímida en ese en ese aspecto sobre todo en público soy perfecto Victoria todos todas o todes como quieras que te diga yo te digo pero no voy a odio el todes lo admito no es que odie a la comunidad ni a las personas que quieren que lo digan pero no lo entiendo entonces no lo digo yo pero si tú quieres que me refiera a ti como ella o cualquiera sí pues te respeto porque es tu decisión y a mí me gusta que me digan de una forma entonces yo quiero que tú me digas a mí de una forma entonces no puedo obligarte a ti a que yo quiera imponerte tu nombre tu pronombre ni tu identidad entonces te lo respeto pero no entiendo la E no entiendo porque escogieron la E suena raro cuando vos cuando vos evaluás un post escrito más aún ¿cómo tomás eso? ¿te ha pasado que escribieron todes con la X ¿cómo lo tomás? ¿lo tomás como bien? ¿como mal? ¿lo llamás la atención? porque digamos que en la Real Academia Española no figura todes ¿pero te ha pasado encontrar un post con eso escrito así? sí y de hecho es de una de las personas que más critica y eh es muy ¿cómo se llama esto? es muy gramaticalmente correcto este que es un muy buen amigo mío eh lo he visto varias veces un hiber que he visto varias veces en Valencia y lo quiero mucho y él es de la comunidad LGBT ajá QI plus este no me importa honestamente si yo lo leo pues es su post y él lo escribió como él lo quiere escribir a mí me molestan los errores gramaticales que lo hacen por desconocimiento por no tratar de escribir correctamente en este caso no es un error gramatical por desconocimiento sino por deliberadamente crear la palabra así entonces no no veo el problema sigo pensando que no entiendo la E es sobre todo porque es chocante cuando lo lees porque estás acostumbrado a leerlo de otra forma ¿no? pero no no me importa en realidad y es muy chistoso cuando él lo escribe porque él es muy gramaticalmente correcto y te pelea a ti que escribas mal pero este que de hecho me refiero a él como él pero creo que él prefiere que se refieran como ella no sé no estoy segura es que es muy complicado entonces también eso es lo otro que me da dolor de cabeza hay veces que no sé cómo quieres que me refiera a ti y si lo tengo que estar pensándolo para no meter la pata no sé tal cual tal cual bien Victoria me gustaría que rememoremos esos momentos cuando vos tenías 8, 10, 12 años y eras una niña vivías con tu papás con tu mamá ¿cómo era ese momento? era un momento sin tanta responsabilidad ¿fuiste feliz en tu niñez? ah sí este era pura ver televisión pura ver fui muy básica ver televisión ir al colegio esa era mi responsabilidad y ese era mi estrés sacar buenas notas porque si no mi papá se molestaba pero fue muy fue muy libre de estrés y ahorita leyendo tantas cosas que le pasan a las personas que han sufrido tanto en su niñez doy muchas gracias de que mi niñez fue como debió haber sido como debe ser la niñez de cualquier de cualquier persona cuando jugábamos en la calle hasta saldas horas cuando nos ensuciábamos nos embarrábamos ahora tratás de que esa niñez que vos tuviste puedas implementarlo con tu hijo o de acuerdo a las circunstancias actuales es imposible que podamos criarlo de la misma manera que nos criaron a nosotros mi mamá nunca fue una mamá muy desatendida en el sentido de que por ejemplo ella me dejaba ir sola para cualquier lado ella nunca fue así entonces nunca lo porque sé que ahorita tienes que ser como que más sobreprotector con tu hijo por ejemplo él está ahorita en natación y yo no es como que voy lo dejo en la piscina y me voy y hago cualquier otra cosa yo tengo que estar ahí pendiente entonces mi mamá siempre fue así entonces no lo veo como distinto eso es lo que yo creo que ahorita hay muchos padres que sí han cambiado eso de que antes te dejaban ir solo y tú y no importaba pues y ahorita tienes que estar más pendiente de tu hijo porque pueden pasar muchas cosas pero como mi mamá nunca fue así de dejarme ir sola entonces no veo la diferencia entonces sí puedo decir que que estoy tratando de implementar las mismas cosas que tuve en mi niñez con mi hijo ¿fumaste alguna vez marihuana? nunca cuando tenía como 17 años mi mamá fuma pero cigarros normales y sí me creaba la duda porque claro porque ella lo fuma y la cuestión entonces le robé uno y ella no creo que nunca lo ha sabido le robé uno de su cocina y y los prendí y los fumé según yo que no sabía cómo hacerlo pero ajá y yo así como que pero esto sabe raro sabe feo no sé no sé cuál es la gracia entonces no tengo amigos que fuman marihuana y he estado alrededor de personas que lo han hecho pero nunca me ha llamado la atención entonces no perfecto ¿cómo es la relación con tus hermanos? yo soy la mayor ajá entonces siempre ha sido el mayor siempre es como que el manda más diría así este el más respetado y y yo soy la mayor por una diferencia grande sobre todo con los menores mi hermana que me sigue tiene seis años menos que yo y después de ese está uno que está en Argentina de hecho ah mira sí él está estudiando medicina ya pero él ya tiene veinte años yo tengo o sea yo le llevo a él como doce años ajá de diferencia después de ese viene otro más ve diecinueve la otra tiene dieciocho y los otros tienen uno tiene como quince y el otro la otra tiene dos años no mentira tres años entonces la diferencia es muy grande sobre todo con la de tres años ajá y cómo y cómo y cómo y cómo y cómo es la relación con tus papás con mi mamá y con mi papá siempre ha sido una relación yo diría que normal de que yo me peleaba con mi mamá por si porque sí porque no porque dejé el zapato donde no tenía que dejarlo porque no sé no le ayudaba a lavar los platos o cosas así y con mi papá siempre ha sido muy de tengo que sacar buenas notas y entrar a la universidad y graduarme y es muy básica en ese sentido pero obviamente muy amorosa y lo típico de la de relación madre y padre no puedo no no sé ahorita cuando tú ves las relaciones de otras personas tú te quedas así como que wow mi mamá fue muy light y fue muy chévere conmigo comparado en su momento la odiaba de que me mandaba hacer cosas que yo no quería pero Victoria ¿y hace mucho que no lo ves? a mi mamá la vi en agosto y a mi papá él vive a una hora de mí así que lo vi hace como dos semanas no fue tanto perfecto perfecto sabiendo que el tiempo es efímero y que estamos en este tiempo terrenal muy poco tiempo Victoria ¿cuándo fue la última vez que mirándole a los ojos a tu mamá le dijiste mamá ¿sabes que te amo? o a tu papá no puedo decir que lo hice así mirándole a los ojos pero cuando yo hablo con ellos siempre te quiero mucho te amo no sé qué mi mamá se molestó conmigo cuando cumplió años mi papá porque yo le hice un post en Instagram que decía te amo mucho papá y ella a mí no me has hecho un post en Instagram que diga te amo pero si se lo he dicho entonces bueno es muy gracioso eso pero si sobre todo porque como viven lejos de mí y hay veces pasan cosas que tú dices en ahora o sea hay tantos accidentes tan random en la vida que sí mi papá nos acostumbró desde chiquitos a que cada vez que tú hablas con él sales del cuarto vuelves a entrar y lo ves bendición papá bendición papá entonces ese es nuestro te amo con mi papá sobre todo exactamente Victoria me gustaría que me des la posta para entrevistar a tres highbers que a vos te gustaría que le hagamos la misma entrevista no sé si las has hecho yo creo que sí porque creo que vi la de Eddie Espino a Enrique Enrique no he visto una con Enrique o si la has hecho a Enrique sí a esa no la he visto es que casi a todos los highbers ya los has entrevistado o por lo menos a los que yo conozco creo que a lo mejor sería bueno hacer una entrevista con un highber que no sea hispano pero no sé cuál es la posibilidad el tema de su idioma podrías buscar un traductor como Ilas yo estoy metiendo aquí en problemas a Ilas ah bueno Ilas creo que a Ilas no lo has entrevistado también también lo entrevisté sí por Dios pero entonces a todo el mundo pero entonces sí me gustaría ver una de un highber no hispano eso sería interesante conocerlos más a nivel personal porque no he visto una entrevista así por lo general siempre son hablar de de criptos hablar de de blockchain y esas cosas pero una entrevista más personal sería muy chévere ver si hoy te murieras Dios no quiera ¿cómo te gustaría que te recordaran que te recordaramos? en Hive lo que pasa es que es diferente las personas que me conocen en Hive obviamente que me recuerden como alguien que los ayudó en su travesía dentro del ecosistema y bueno las personas que me conocen en la vida real como una buena amiga podría decirse perfecto para Victoria ¿qué es el éxito? poder estar en tu casa viendo Netflix o cualquier servicio de streaming comiendo lo que tú quieras sabiendo que tienes comida en tu casa que tienes que si cualquier cosa médica pasa puedes cubrirlo que si necesitas salir al supermercado puedes agarrar tu carro e ir a comprar cualquier cosa tener como que la estabilidad éxito para mí sería eso estabilidad ¿te consideras una persona feliz? sí no me puedo quejar sé que hay personas que la están pasando peor que yo entonces sí me considero feliz Victoria me gustaría que me hagas un feedback ¿de qué te parece este tipo de entrevistas que estamos realizando en la plataforma Hive? es muy es lo que se estaba diciendo es muy personal entonces te da la otra perspectiva de conocer al Hiver más allá de Hive de lo que puedas a lo mejor ver en su perfil por ejemplo mi perfil de Hive el principal es puras cosas de Hive entonces las personas a lo mejor no saben quién soy ni nada así entonces es divertido dar ese lado a conocer perfecto perfecto buenísimo buenísimo hemos llegado al final muchísimas gracias a todas las personas que llegaron hasta este punto de la entrevista como siempre digo dejen sus bonitos comentarios y no tan bonitos porque lo importante es la interacción muchísimas gracias Victoria por aceptar la invitación y seguramente nos seguiremos viendo en la plataforma gracias chao panamá 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 panamá